¡Olé! ¡Olé! Veálo, veálo, vamos a tirar ritmo, veá, mambo. ¡Sí! ¡Sí! Veálo, veálo, ¡ah! Con mucho y puso una pedra en la cabeza, ve. Se pegó una pedra. Se sacó su chichón. Se sacó su chichón. Se sacó su chichón. Se sacó su chichón. Vamos a acercarme. Vamos a einzelpar. Me va a acuerancarse.